Cuando mis manos no tienen fuerzas Que seas mi bastón, Señor Cuando mis pies no tengan fuerzas Que seas mi bastón, Señor Cuando el doctor no encuentre cura en mí Que seas mi doctor, Señor En los momentos de desespero Que seas mi consejero, Dios No te quedes lejos de mí No escondes de mí tu rostro No te quedes lejos de mí Que el dolor me está acabando Necesito hoy de ti Ven y desciende De tu santuario Desciende Desciende Espíritu Santo Desciende sobre mí Desciende Oh, desciende Espíritu Santo Desciende Desciende Sobre mí Te necesitamos, Señor Desciende Desciende Sobre tu cuerpo Cuando mis manos no tienen fuerzas Que seas mi bastón, Señor Si adoramos, Señor Cuando mis pies no tengan fuerzas Que seas mi bastón, Señor Y me sustento en tu escuridad Cuando el doctor no encuentre cura en mí Que seas mi doctor, Señor En los momentos de desespero Que seas mi conseguido, Dios No te quedes lejos de mí No escondas de mí tu rostro No te quedes lejos de mí Que el dolor me está acabando Necesito hoy de ti Ven y desciende de tu santuario Desciende Desciende Espíritu Santo Desciende Sobre mí Desciende Oh, desciende Espíritu Santo Desciende Sobre mí Te necesitamos Señor, desciendes sobre tu cuerpo Gracias por ver el video